Ay, mujer, ay, 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 yo Anoche me encontré la mala suerte Y juro que se parecía Igualita a ti A ti cuando mirándome a la cara dijiste que me querías Tu madre fue la mejor de mi suegra El problema fue su hija Que aunque yo le di todo No hay nadie quien la corrija Enhorabuena por descarada Tú estás muy buena pa' ser tan mala Te dejé llevar por la portada Del cuerpo un diez, pero por dentro nada Enhorabuena, qué descarada Tú estás muy buena pa' ser tan mala Te dejé llevar por la portada Del cuerpo un diez, pero por dentro nada Lo nuestro me dolió No sé si te eras la loca o era yo Yo que siempre te creía Aunque sabía Que me enamoré de un error De ti no queda nada Nada más que una herida Si no la queda la entrada La casa la salida De ti no queda nada Nada más que una herida Si no la queda la entrada La casa la salida De ti no queda la entrada Enhorabuena por descarada Tú estás muy buena pa' ser tan mala Te dejé llevar por la portada Del cuerpo un diez, pero por dentro nada Enhorabuena por descarada Tú estás muy buena pa' ser tan mala Te dejé llevar por la portada Del cuerpo un diez, pero por dentro nada No tienen nada Ay, ay, ay Yo, 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 yo Ay, ay, ay Yo, 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 yo Una más Hoy hoy tú rizo con mucho gusto mi gente Sí, señor O mano al aire y trago hermano Salud Salud No.